Bueno, 52 cartas hacen la baraja internacional del póker, ¿no? Por favor, segunda, tercera, quinta, ¿qué carta prefiere? La sexta. La sexta carta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Bueno, para elegir un póker, ¿eh? Que sean jacks. Un póker de jacks. Pero quisiera ensamblar el juego a uno de mis cuentos, de historias, historias. Esta historia. Cerca del faro del fin del mundo, Ushuaia, mi tierra, yo conocí un griego. Era un hábil jugador de ventaja. Y de él aprendí muchas cosas. Me acuerdo que llevaba una púa en el anillo con la que marcaba las cartas en el transcurso mismo de la partida. Pasaron 15 años sin verlos. Un día en Acapulco llamaron a mi puerta, en el camarín, y apareció aquel griego. Claro, en 15 años yo había crecido mucho técnicamente hablando. Y él, como buen taúr, se había quedado con cinco o seis cosas que le bastaban para ganarse la vida robando a la gente. Pero como yo no quería deberle favores a aquel griego, le enseñé, le enseñé a borrar y pintar las cartas en la mano. En la primera carta que borré, el griego se sorprendió. Igual que ustedes, ¿no es cierto? Igual que ustedes esta tarde. En la segunda carta que borré, el griego se asombró. En la tercera carta que borré, el griego, el griego se irritó. Igual que usted, igual que usted ahora. Y en la cuarta carta que borré, el griego me miró como rogándome que le enseñara a borrar y pintar las cartas en la mano. Muy amable. Pero como yo no quería deberle favores a aquel griego, le enseñé la técnica paso a paso. El año pasado en Argentina me enteré, por otro taur, que aquel griego había ido a morir a su tierra natal a los 79 años. Créanme que cuando pienso a cuánta gente habrá dejado la indigencia con esto que yo le enseñara, siento un remordimiento de conciencia. En fin, ojalá en el último instante de su vida, ¿no?, se haya arrepentido muy sinceramente ante su Dios. Y me haya liberado a mí de responsabilidades por haberle enseñado a borrar y pintar las cartas en la mano. Gracias, gracias, gracias.